Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Este es un método que les voy a enseñar que se puede usar mientras uno estudia. Obviamente uno puede tocar desde el principio hasta el final sus piezas para aprendérselas mucho mejor. Pero también existe un método un poquito loco que existe para tocar y que se aprenda uno las cosas más a conciencia. Y yo lo llamo, es un método como de dejar escuchar lo que está pasando como si fuera un eco. Como el chiste que le dice el niño a su papá, 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 ¿qué es el eco? Y le contesta, pues el único que se atreve a contestarle a tu mamá. Bueno, así el eco nos ayuda a escuchar realmente qué pasó. Y realmente dices, bueno, pasó algo aquí bonito, lo puedo mejorar o lo dejo así como está. Entonces le voy a decir más o menos cómo lo hago yo. Eso se cuenta, agarras una pieza y te pones a pensar. Hasta ahí. Dejas que pase un ratito, un tiempo, que la mente se libere, se relaje. Y después otra vez. Y te pones a pensar si es como sonó, realmente te gustó. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Relaja uno la mente y se pone a pensar que acaba de pasar. Y así se le pasan un poquito durante el estudio. Uno puede tocar de principio a fin, que es lo mejor. Pero también analizas cómo quieres la pieza. Y así te la pasas analizando con un solo pedacito. Un pedacito de música y tocas. Dejamos que se refresque la mente otra vez. Que se relaje, que escuches qué acaba de pasar. Y luego lo corriges. Es un método un poquito, yo le digo que es un método un poquito loco porque hace uno muchas pausas. Pero son pausas para analizar, son de análisis. Analizas qué está pasando y eso te va a ayudar a ser un mejor músico. Siempre que uno tenga el tiempo de analizar las cosas, las mejora. Porque estamos en un mundo donde todo, cada día es mejor. Cada día somos mejores en todo lo que hacemos. Todos nosotros. Entonces esto se mejora. Se puede mejorar solo. Solamente analizar, escuchar. Y eso se los deseo. Que se diviertan con un pasaje que a lo mejor piensas tú. Es un pasaje que no me sale muy bien. Lo quisiera mejorar. Lo quisiera escuchar. O hay pasajes que mucha gente, por ejemplo, no escucha. Y le salen mal. Y es solamente porque no le ha dado el tiempo del análisis. Analicen lo que van a hacer. Y ejecútenlo. Y van a ver que es un método que yo le digo loco porque así lo siento. Que la música no debe de detenerse nunca. Pero sirve. Es un método que sirve. Que sirve a la mente sobre todo. Y al análisis. Cuando uno agarra un pedacito de música que está en otro lado. Que uno no comprende. Por ejemplo, tú puedes tocar de principio a fin. Pero también puedes tocar algo en el medio. Y ese pedacito del medio lo agarras un ratito. Y vas a ver que va a sonar muy, muy, muy diferente. Se va a grabar en la mente. A que si nada más le pasa o no por encima. Pero también pasar por ahí, por encima es muy importante. En realidad, lo que quiero enseñarles es de que de todos lados se tiene que encontrar la mente ocupada de aprender. Aprendo de este pedacito, aprendo de este otro, aprendo de acá, aprendo de todo junto, analizo la música, leo que hizo el compositor en esa época cuando compuso esa pieza. Y entonces te creas un, atacas un problemita pequeño con toda la información que puedas. Y de esa toda la información se queda de repente en la mente y en el corazón. Les mando muchos saludos. Espero que estén muy bien. Hasta pronto.